Un vendaval causó destrozos en el municipio de San Andrés de Sotavento. Los vientos huracanados de las últimas horas derribaron árboles extendido eléctrico y ocasionaron graves afectaciones en viviendas e infraestructura educativa. El reporte que hasta el momento entregan las autoridades locales es de varias viviendas afectadas, postes y árboles caídos. Una escuela resultó averiada por cuenta de la fuerza de las brisas. Una reserva forestal de roble fue prácticamente arrasada, por lo que la comunidad afectada espera recibir las ayudas de las autoridades locales.